...que está el día de primavera en Agenda Fox, hoy llegó a este momento femenino. El momento... Escuchá. Así yo hoy... Dale, bailá, Margo. Me da la bailanda. ¿Puedo dejar de tocar? Uy, mirá, me enganché. Dale, bailá. Me lo rompí. Qué buenísimo. No, me van a prestar atención ustedes dos. Estamos gratis. Ahora miran. Gracias. Y fue bueno menos que estaban investigando no sé qué. Este es el momento femenino, no está Luciana Rubinska, le mandamos un beso otra vez. Que vote por teléfono, Luciana. Luciana se está mirando, no va a poner rodijita. Hoy es muy simple. El vestidito. Se viene el día de la madre. ¿Querés bailar, Reta, mozo? Vamos. Reta, baile, Reta. No los aguanto más, ¿sabés? No los aguanto más. No los aguanto más. ¿Te gusta bailar? ¿A bailar? ¿Cómo se engaña? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Enganchalo ahí. Ahí está. Dale. Corte. ¿Cómo se baila esto? Corte. Para Pizón. ¿Puede Pizón? No. No seas malo. Ahí va. No seas malo, no le echeses. ¿Y siempre cuando bailas a ti? Para las bisagras. Para las bisagras. Ay, Pizón, Pizón. ¿Sabés cómo termina esto? ¿Sabés cómo termina esto? Empernado. El viernes, ¿sabés cómo termina esto? Julito. Beto. El viernes, todos bailando. No bailo cumbia. Todos bailando. ¡Atención! Yo te voy a apuntar más. ¡Ojo que no se vea ordinario, eh! Dale, por favor. Foto secreto. No se vea. Dale, dale. Foto secreto que iba a dejar. Ese sería por... 110 o 0. ¿Por qué? No, me está escribiendo mi amigo Walter que dijo que bailaste el himno. Hablando de este momento mixto entre hombres y mujeres, no estás Luciana. Perdón, Walter está diciendo que bailó el himno borracho. Pinzón. Miran esta foto. El Barcelona hizo las redes con el hashtag Isue y Fuca de rosa. Fácil. Mirá, me voy a hacer ahora. Un selfie con el mechón. Isue y Fuca de rosa. Ese es el hashtag. Porque todos los pelos son lindos, pero el pelo más hermoso... Adiós. Chau, 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 chau. Un beso.